Bienvenidos compañeros y compañeras, yo les voy a hablar sobre el tema falta de conocimiento en la utilización de insumos tecnológicos. Para esto empezaré diciendo que los insumos tecnológicos tienen un gran impacto en la educación de la actualidad, ya que nos ayuda a optimizar el tiempo y los recursos humanos para de esta manera agilizar el trabajo. En el ámbito educativo, no todos los niños pueden utilizar ciertas herramientas, lo que ocasiona que se atrasen en sus tareas o clases, especialmente en estos tiempos en los que se manejan las clases virtuales. Por ello, es necesario buscar información y sobre todo tener la disposición de aprender nuevas cosas, aunque también podemos pedir ayuda a personas que sepan del tema. Estas nuevas herramientas tecnológicas son de gran ayuda, ya que podemos realizar trabajos más dinámicos y de esta manera facilitar el aprendizaje. También permite que el docente organice correctamente la información para desarrollar las habilidades de los niños y así impulsar su creatividad. Muchas gracias por su atención compañeros.